Música ¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos una semana más a esto que llamamos viernes de cómics Bueno ya no le llamamos viernes de cómics porque a veces no podemos venir en viernes, salen compromisos, en fin Pero no importa el día en el que se suba, lo que importa es el contenido y este contenido es algo bastante padre Porque es una, digamos, labor social que hacemos para que ustedes estén enterados de qué cómics salen semana a semana de las distintas editoriales Porque a veces no es tan sencillo o no es tan obvio su periodicidad, si son mensuales, si son quincenales, si hubo atrasos, no hubo atrasos Entonces hacemos esta serie de videos para que ustedes sepan puntualmente qué cómics están llegando aquí a cómics México Que está ubicada en Avenida Revolución número 50, muy cerca del Metro Takubaya y de Metrobús Lasalle Así que vamos a darle de lleno al contenido y empezamos con la sección de Marvel Tenemos a Moon Knight, uno de mis personajes favoritos Justamente esta semana en el stream que nos aventamos a Return to Arkham Me preguntaron que qué personaje que no ha sido muy valorado me gustaría que le dieran más punch o más presencia Y uno de los que mencioné fue precisamente Moon Knight Que más que verlo en el MCU me encantaría verlo en Netflix Porque siento que ahí podría ser él con la violencia que a veces lo caracteriza El detalle de Moon Knight es que tiene personalidad múltiple Entonces a veces puede ser muy diferente de historieta a historieta Por ejemplo en esta nueva etapa de Marvel hubo un momento donde se volvió como una especie de detective Que usaba un traje muy diferente, usaba un traje blanco completo, un traje sastre blanco En otras es el superhéroe donde ya trae una capucha más tradicional y se ve más heroico En fin, muchas cosas con Mars Spector Por ahí tiene también el espíritu de Khonshu que es, no sé si dios egipcio per se Pero es una deidad egipcia de la venganza Ese es el punto Y este nuevo Avengers es lo que viene a reemplazar lo que fue All New, All Different Donde hay pues algunos cambios en el roster Evidentemente los más jóvenes del equipo se fueron para ir a fundar Champions Porque Miss Marvel, Miles Morales, Nova dijeron no, como que esto ya no está chido Así que nos vamos a hacer nuestro propio equipo Ahí se ven Pero tenemos a la nueva Wasp que es Nidia Pym Que es la hija perdida de Hank O sea, reapareció, ahí vemos a Vision que está muy de moda Ahora sí vemos a Peter Parker como Spider-Man, sigue a Jane Foster como Thor Y por supuesto, Hercules ¡HERCULES! Ahí está el easter egg para los fans de How I Met Your Mother Y hablando de Thor, porque dicen Oye, pero ya chole con Jane Foster, ¿no? Ya queremos ver a Odinson de regreso Pues ya viene pa' cámaro Después de los eventos de Original Sin donde Nick Fury le dijo Te va a cargar la riatañero Y soltó el martillo Bueno, no sabemos qué le dijo La neta es que no sabemos qué le dijo Pero algo le sobó que le tiró el martillo Y ya fue cuando Jane Foster llegó Y dijo, pues ahora yo voy a hacer Thor como la viene Pero ya regresa Y aparte va a tener una participación de Beta Ray Bill Que me encanta Es esta especie como de caballo espacial Que usó Mjolnir un rato Y después Odin le dijo Ya me caíste bien, carnal Ahí te va tu propio martillo y le da el Stormbreaker Entonces va... Eso es lo que tenemos en Marvel Lo destacado de la semana Tres muy buenas opciones Dos son nuevas series por si se preocupan de... Es que quiero empezar por el número uno Lo pueden hacer Esto tampoco significa que vayan a empezar con una nueva historia Porque Marvel Si tiene mucho relajo ahorita Entonces es complicado entrarle a los cómics de Marvel Porque si tienes que tener conocimiento previo Sobre todo porque ahorita todo está demasiado influenciado por Civil War 2 Muchos tie-ins Muchas consecuencias Ya viene todo el aftermath Pero aparte alargaron Civil War Que ya se va a ir a nueve números Entonces hay muchos detallitos ahí que necesitan leer Pero aún así siempre es bueno empezar por un número uno Y te da cierta satisfacción Más allá de cualquier valor monetario que pueda tener a largo plazo Dices, oye, tengo un número uno Y ya es una pieza de historia Aunque sea por un momento Y del lado de DC Tenemos El choque De los hijos Este nuevo Superboy Que es el hijo de Superman Que estaba Pre-Flashpoint Pre-Flashpoint Que entró a este universo Después de que sucedió todo lo de Convergence Pues ya se queda con el nuevo Superman Y se trae a su moral Que es el Jonathan Kent Llamado así en honor a su padre Y es el nuevo Superboy Y ahora va a tener ahí Sus que veres Con Damian Wayne Hijo De Batman Hijo real Porque sabemos que así le da Eso de adoptar huérfanos Para ponerles mallitas Así le dice Ahí te veo en la baticueva De mis Robins Bueno tal vez no les diga así Pero el punto es Que ahora ya Así como tienen un romance Homo erótico Batman y Superman Pues ahora Damian Wayne Y Jonathan Kent También lo van a tener O eso sospechamos Habrá que leerlo para descubrirlo Que sigue continuando Con todo el gran éxito de Rebirth Una muy buena iniciativa Le salió muy bien la jugada a DC Ya el one shot de Rebirth Va por la quinta reimpresión Entonces Algo están haciendo bien Esos señoritos También ya salió un nuevo trailer De Wonder Woman Y me gustó Lo primero que me sorprendió Es que tiene colores brillantes Y yo me quedé de Wow Que clase de universo oscuro Es esto Que vemos el cielo azul claro El traje de Wonder Woman Se ve rojo Y esa escena homenaje Al Superman de Richard Donner Cuando en un callejón Christopher Reeve Salva a Lois de un criminal Pues aquí vemos a Diana Que salva a Steve Trevor De la misma forma Y hasta con los lentecitos Y toda la cosa No bien cotorro Este trailer Shade De Shining Girl Uno de los nuevos cómics De este Subsello Esta subsidiaria Llamada Young Animals Una iniciativa Dirigida por Gerard Way Ex vocalista de My Chemical Romance Que la está haciendo De escritor en dos de ellos Cave Carson Y Doom Patrol Y aparte Ayuda a supervisar Todo el rollo Con Shade Y con Mother Panic Que es el último El único Que no ha salido todavía Ya por Doom Patrol Vamos en el número 2 Shade ya llegó El número 2 La próxima semana Llega Doom Patrol 3 Y seguramente Cave Carson Ya también vendrá Su número 2 En un par de semanas A lo mucho Pero bueno Ahí la llevamos Vamos avanzando Muy bien con Young Animals Comics muy extraños Si quieren romper La monotonía O lo tradicional Del cómic del superhéroe Denle una checada A Young Animals Pero regresando A los héroes tradicionales Tenemos a Nightwing El hijo pródigo El primer Robin El más picudo De toda la Bat Family Que ahora tiene Un nuevo mentor Llamado Raptor Pero Raptor No es lo que parece ser Digamos que es como La nana que le asignó La corte de las lechugas Porque le dijeron Oye mi Dick Pues ya que te Te dijimos Que íbamos a matar a Damián Porque le pusimos Una bomba en el cerebro Y todas esas cuestiones Para obligarte A que trabajes con nosotros Pues te vamos a reentrenar Porque Batman no rifaba Entonces te vamos a poner Al Raptor Que es este Chicuelo con traje de pájaro Que vemos por abajo Entonces en eso anda El señor Dick Grayson Después de que Logró regresar A hacer Nightwing Los eventos que sucedieron En Grayson Un cómic Que duró un poco más De lo que pensé Yo pensé que iba a durar Unos 12 números Un año Pero llegó hasta Los 20 números Justice League número 8 Siempre es grato ver El crossover Porque es el título insignia Es muy padre ver Las aventuras individuales De cada uno Pero juntarlos Es todo un evento Y que mejor que tener Un cómic regular Que ahorita va a tener Unos crossovers interesantes Viene por ahí ya Justice League Contra Suicide Squad Y el próximo año Viene Justice League Contra Power Rangers No contra Bueno no sé Si vayan a pelear Batman Que todavía no termino De leer esta parte De Batman Porque me quedé En el crossover Que tuvo con Nightwing Y con Detective Comics Que se llamaba Night of the Monster Man Entonces me quedé En ese número Pero ya es un nuevo Arco narrativo Después de que al principio Se encontró con Gotham Girl Y todas estas cuestiones La pelea contra Hugo Strange Y el Psycho Pirate Pues ya nos movemos Avanzamos Ya están muchas De las series Que empezaron con Rebirth Ya están entrando A su segundo O tercer acto narrativo Con estos números Y de hecho te lo menciona Traen un pequeño Bueno este no trae Pero traen un pequeño Recordatorio arriba De que están empezando Ah el de Superman Si lo traía Pásame el de De Subs Porfis Ahí lo dice Arribita Está anunciando Que aquí empieza Un nuevo arco narrativo Aquaman Después de que Ahí hubo Un sabotaje Por parte de Black Manta Haciéndolo quedar mal Ante el gobierno Y el gobierno Le manda al Subs Y Subs le dice O le bajas de espuma Tu chocolate O verás Entonces Aquaman dice No pues ya Este A ver Espérame Dame chancezón De ver quién está Saboteándome Pero pues todo relax Mi Subs Todo relax Acá Tú y yo somos Quats Somos brothers Nos hemos visto El camarón Varias veces Porque se van a pescar juntos Y este Y así Es lo que está pasando Con Aquaman Porque Black Manta También se quedó Con toda la operación De una organización Clan de ciudad Llamada Nemo Porque mató al jefe Y él se queda Como el picudo Entonces todavía Se quiere vengar de Orin Y despertaron Un ente antiguo De las profundidades De Atlantis Que está devastando La ciudad Bombshells Que no lo leo Producer sí Pero El charm Como lo pueden notar Pues es efectivamente El estilo De Pin Up Pin Up ¿Cómo se llama? Pin Up Pin Up El estilo Pin Up De esos personajes Que son varios De las heroínas Y de los personajes Femeninos destacados De DC Con este Toque retro Que se ve Bastante chidondongo Y finalmente Aprovechando Que estamos en DC Ay Bueno Vamos rápido A las editoriales Independientes Ya para darle The Wicked and the Divine Ya lo hemos comentado Ya saben más o menos De qué va esta serie Así que si se quedaron Picados De días de cómics Pasados Pues ya Ah sonó a título De X-Men ¿Vieron? Este Ya pueden venir por él Ya está el nuevo número Ahorita todos están fascinados Con The Walking Dead Un inicio de temporada Con mucho punch Literal Ya del segundo capítulo Con la introducción De Zekiel Ya bajó un poquito Pero ahí El easter egg De Zekiel Es que el actor Es Carrie Python Que ustedes lo conocen Más como la voz De Cyborg De los Teen Titans Si vieron la serie animada De Teen Titans Carrie Python Era la voz de Cyborg Y ahorita le está haciendo De Ezekiel En The Walking Dead Con su tigre Shiva Que se ve bastante padre Ahí en The Kingdom Pero esta es otra historia Esta es la historia del cómic Esto no tiene nada que ver Con la temporada 7 Que ahorita se está viendo En televisión Así que si quieren Continuar las aventuras Creadas por Robert Kirkman Pues dense una Checada a esto Porque está expandiendo mucho Ya el cómic La serie normal Va creo que en el Más allá de 200 números O sea ya ¿Qué? 160 por ahí Ya vieron Les dije Y aparte tiene spin-ups Y spin-ups Y spin-ups Aunque si deben de saber Que sigue siendo blanco y negro ¿Verdad? Pero esta es una miniserie Ah no Es que es la cuarta parte De Whisper Ya Es un arco narrativo Entonces Es un cómic interesante Y obviamente Aquí tienen más tiempo De desarrollar Y véanlo Como una especie De multiverso Este es como El universo central De The Walking Dead Y la serie es Las ramificaciones Que pudo haber tenido Con diferentes personajes Tomando diferentes decisiones Diferentes muertes Por ejemplo La muerte de Glenn En el cómic Pues solo fue Glenn En la serie También vino acompañada De la muerte de Abraham Mayday Que si por ahí De repente Se toparon con un cómic Algo bastante extraño Llamado Archie Contra Depredador Bueno Su autora Es la creadora De este cómic Así que si les llamó Por lo menos La atención Que se atreviera A ser un concepto Tan extraño Como es enfrentar A Archie Con Depredador Pues pueden esperar Una historia Bastante loco Y ahora sí Para finalizar Muchos cumpleaños Entre ellos El de Wonder Woman Que ha sido un año Muy provechoso Para ella Trailers que nos están Dando mucha esperanza Porque marcan La nueva dirección De las cintas animadas Ya con Jeff Jones A la cabeza Pero aparte También fue Nombrada embajadora Tuvo ahí Un evento especial En la ONU Con Linda Carter Y con Gal Gadot Y en fin Estamos teniendo Muchas cosas De Wonder Woman Y para celebrar Celebrar Esos 75 años Que hablen Durante 10 minutos Sin que se traben culeros Y sin tomar agua Tenemos Este bonito paquete Vámonos Edición de lujo Hardcover Papu Letras doradas Que contiene 4 historias Bastante Bastante Cotorronas Gods and Mortars De George Perez Si vieron la cinta animada Esta es la novela gráfica Que la inspiró Y de hecho Hay una edición especial Del Blu-ray Que tiene el cómic También en hardcover Con su portada original Y todas esas cuestiones Y aparte de traer el cómic Traer el Blu-ray Entonces ahí pueden disfrutar De esa historia de Perez Si no La pueden Venir por acá Pero como estamos en México Es Pérez También tenemos Down to Earth De Ruka De Circle De Gail Simone Una de las escritoras Más prolíficas Que a veces Tiene algunas opiniones Un poco intensas Respecto al rol femenino Dentro de los cómics Ella es la creadora De Woman in Refrigerators Después de que A la novia de Carl Reiner Pues la metieran Al refri Digamos que tenía calor Y dijeron Oye vamos a hacerle el paro Y la vamos a refrescar Y la mataron sin querer Nomás la querían refrescar Poquillo Entonces se molestó La señora Simone Y dijo No vamos a hacer Todo el movimiento acá Pero aún así Es una escritura Escritora Bastante interesante En muchas cosas Y mi favorito De todos estos Blood Del maestro De las barbas La barba prominente De los cómics El señor Brian Azzarello Que cada que viene Una convención Cotorreamos Nos ponemos máscaras Y disfrutamos Al por mayor conversar Bastante serio Pero aún así Tiene un lado Muy divertido Y como escritor No hay ni una sola queja Bueno tal vez En The Killing Joke Porque él hizo el guion De la cinta animada Y no le quedó tan chido Pero es trabajo De comisión O sea Él no fue el creativo Él nomás le dijeron Necesitamos que hagas Esta historia Y aparte estuvo Supervisado por Bruce Team Entonces yo creo Que es más culpa De Bruce Team Que de él Pero bueno Y continuando Con esta temática De los 75 años O de ediciones especiales Ah no Primero va el de acá Disculpen ustedes Este era el de los 75 años El murciélago Con tres historias De diferentes épocas Tenemos Court of Owls Que digamos Es lo más moderno Hecha por Scott Snyder Y Greca Pulo Tenemos Hush Con Jim Lee Y Job Si era Job Low Si Job Low Que es toda la historia De Tommy Elliot Que por eso me enoja más Que lo hayan despreciado En Arkham Knight Porque es un buen villano De los pocos villanos modernos De Batman Que han destacado Y que no siguen siendo Todos los que se habían creado En su primera época Y para finalizar Tenemos The Dark Knight Returns Una historia clásica De Frank Miller Que ha sido El punto de partida Para muchos Y el Estándar Con el que se miden Muchas historias De Batman Siempre son Con base A lo que hizo The Dark Knight Returns Y su compañero Inseparable The Dark Knight Returns Que siempre está A su lado Y siempre se menciona Como lo mejor de Batman Y lo mejor de Frank Miller Pues es Year One Entonces también tenemos Este Absolute Batman Year One Que si tienen 125 dólares A la mano Que vienen siendo Alrededor de 3500 lanas Pues se pueden llevar Esto Lo lograron Algo hicieron Hicieron magia De edición Y salieron dos libros En hardcover Pero bueno Aquí lo tienen Para todos los fanáticos Y aprovechando también Esa temática De hardcover Y de Dark Knight Y de Frank Miller Y quieren una versión Más chingüengüenchona De The Dark Knight Returns Pues aquí están Todos sus numeritos En hardcover Y me dicen Que me eché para atrás Si si tengo Floor Manager Culeros Si hay producción Y hacen la imagen De Carrie Kelly En este lomito Ahí está El Superman villano Que a Frank Miller Le encanta humillar A Superman Pero bueno No voy a discutir eso En este video Así que ya lo saben Todo esto lo pueden encontrar Aquí en Comics México Ubicado en Avenida Revolución Número 50 También hay mucha Variedad de Pops Tenemos El Space Ghost Que no se acuerda Y todavía quedan Comics gratis Del Halloween Fest Entonces dense una vuelta Vengan aquí a platicar Con Fer Díganle que ven Los videos de The Fortress Ahí está llegar Este hombrecito De aquí es el creador De Young Animal Entonces también Ahí lo pueden ver Y tiene muy buenos cómics De hecho si leyeran Umbrella Academy Es ganadora De un premio Eisner Killjoys creo que Es su cómic map Más débil hasta el momento Pero bueno Así siento que lo hizo Más para apoyar el disco Que otra cosa Aún así Umbrella Academy Apocalypse Suite Dallas Y ya futuramente Una tercera parte Que ya nos la prometió Parece ser que Gabriel Vaya se desocupó Poquito Entonces van a trabajar En eso Aunque siento que Ahorita está más ocupado Porque está con Young Animal Pero bueno Esto ha sido todo Por este video Los invito a seguirnos También en nuestro canal De Twitch Que es twitch.tv Diagonal Kike Geek Donde se están subiendo Gameplays Y va a haber gameplays Muy interesantes Vienen el de Xenoverse Con un invitado sorpresa Los de Gears Que todavía Que dejamos pendientes Van a tener un invitado sorpresa El de Batman Vamos a regalar El código digital Para que descarguen Killing Joke Entonces Esperen muchas sorpresas Ahí en el canal de Twitch Y aquí en el canal de YouTube Pues vamos a estar subiendo Comics, Lego Y más cosas Cine Y todo lo que se nos ocurra Nos vemos En otro video Bye ¡Gracias!